En estos 40 años transcurridos hemos enfrentado y solucionado problemas, hemos superado crisis porque primó el sentido común y las soluciones se las buscó en equipo, soluciones donde todos ganamos. Eso quiere decir que ha habido 40 años que se ha cimentado la amistad, el cariño y el trabajo entre todos ustedes. Eso hay que aplaudirlo, hay que seguirlo. Y lo han hecho bajo un sentimiento cooperativo, induido de ese amor y de ese cariño de esta tierra. Felicitar a Lapa por el trabajo que ha realizado durante estos 40 años, 40 años de vida institucional sirviendo a sus afiliados y a la institución. Un año que hay que celebrar 60 años de nuestra compartida, 40 años de Lapa, 40 años de estas personas que nos colaboran y nos hacen el trabajo día a día para que nuestra gran institución sea lo que es y esté aquí en el sitio en el que se encuentra. Y festejemos iniciando el mes de nuestro Santa Cruz. Felicidades a Lapa, felicidades a todos.